Sí, bueno. ¿Usted por alguna casualidad, digamos, vendió, prestó y o regaló esas copas tan lindas que tenía en la vitrina? ¿Por qué? ¿Por qué sabe de eso? Bueno, es que precisamente en este momento las tengo frente a mis ojos. Me pareció muy sospechoso, señor, y decidí abrir la caja. Sé que no tenía orden. Muy bien, Teté. Más gente como usted me hace falta. Más. Mercedes, llega justo a tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coraje. Le robó las copas de oro al intendente y yo las descubrí. No lo puedo creer, Teté. ¿Y cómo fue? Las estaba mandando por encomienda. Tanta confianza le va a costar la cabeza, ¿eh? ¿Y cómo sabés qué fue Coraje? Bueno, no sé si fue él en persona o alguno de su banda, pero me di cuenta en el rostro que tramaba algo. No. Si mi madre tenía razón. Me decía, vos tenés un sexto sentido, Teresa María. ¿Saben qué vamos a hacer? Yo me iba a llevar estas copas ahora. Y voy a dejar a mis hombres vigilando ahí afuera. Ustedes, armen el paquete tal cual lo trajero. Mañana, Coraje va a venir a buscarlo. Y ahí lo agarramos. Ahora, perdón, señor, pero si lo mandó por encomienda, no creo que venga a buscar a Cal. Va a venir, va a venir. Teté, Amanda, ¿envió alguna correspondencia a Buenos Aires? Sí, un par de cartas y un pedido a jarros también. Ah, bien, 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 bien. Entonces hay que decirle a Amanda que el correo está demorado por unos días porque, bueno, está la chatarrota. Lo que ustedes quieran, que si tiene urgencia va a tener que esperar. Bien. Amanda va a ir y se lo va a contar a Coraje. Y él va a venir aquí. Pero ojo, ¿eh? Esto otra vez es un secreto entre nosotros. Por supuesto, señor. Me echan de buscar papel para envolver. En el fondo hay, por favor. Sí, permiso. Tengo algo más que decirle, señor. ¿Qué pasa, algo con Mecha? No, no. Es sobre su supuesta hija. No, no, no. Yo no tengo ninguna hija. Esas son habladurías. Infamias, diría yo, señor. Sí, señor. Escuché en el hotel hablar a Ana Guerrico y Nora Ponce sobre ese tema. Ellas inventaron todo, señor. Son dos alimañas. Usted tiene que hacer algo, señor. Ella no es su hija. No. No, Tete, no. Que esto quede como un secreto entre nosotros también, ¿eh? Pero, señor, están ensuciando su nombre. Usted tiene... Son unas arpías, señor. Esto no puede quedar así. No, eh... Entiéndate, entiéndate. En este momento conviene que Lautaro piense que esa putita es su hermana. Qué inteligente que es usted, señor. Y yo la vuelvo a felicitar por su labor, Tete. Por usted cualquier cosa, señor. Cualquier cosa. Buenas noches. Buenas noches. Ahí tenés el papel. ¿Tete? Sí, sí. Qué carita tenés vos. ¿Te sentís bien? Sí, muy bien. Yo también. ¿Papá? Permiso, señorita, por favor. ¡Ah, Mirta! ¿Lo viste a mi papá? ¡Mirta! ¿Papi? Permiso. ¿Papá? ¿Recuperó la conciencia en algún momento? No. Ay, virgencita. Ay, virgencita. Gracias. 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 Por favor. Llévatela. Llévatela con vos. Sacala de este mundo. Que se muera. 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 Que una basura. No tenés piedad, Nora. Ya sé. Lautaro, soltala. Estaba rezando para que se muera la nena. Y ojalá me escuche. Basta los dos. Esto es muy grave, Nora. Vos te vas a casa y te quedás ahí adentro. Y lavas esta ropa. Anda. Tómate. Anda. Perdón. Doctor Ponce. Sí. Soy el doctor Capilla. El epidemiólogo que pidió a Pozo de la sala. Gracias a Dios que llegó, doctor. Acompáñame a la sala uno. Acabo de venir de ahí. ¿Y? ¿Se puede hacer algo? ¿Por qué? Porque yo probé con antibióticos y con penicilina. Pero nada. Parece ser efecto. Ni lo van a hacer. Nunca vi nada parecido. Vea. Si no frenamos lo que produce la enfermedad, la epidemia va a diamar al pueblo entero. Bueno. Te quedó desparejo de acá, Mecha. ¿Me ha cambiado? Teté, no me va a salir como lo haces vos. Así que no me digas. Bueno, perdóname, perdóname. No soy yo. Es el magisterio que me dejó algunas reglas. Bueno, yo me voy yendo. Mecha. Lo único que te pido es que llames a Amanda. Sí. No te olvides. No, no me voy a olvidar. Anda tranquila que yo lo haga. Me voy tranquila. Bueno. Chao. Chao. ¿Se entró algunas noches? Mercedes, comunícame con la sacristía, por favor. Sacristía. Tengo Amanda en la línea y tengo novedades de las copas. Mecha, ¿de qué hablas? Espera que conecto a las señoras y escuchan todos. ¡Sato! Amanda. Eh, padre, ¿qué pasó con Costa, exactamente? Clara Garrico me agarró cuando estaba saliendo, justo. Pero eso no importa ahora. Mecha, ¿qué novedades hay de las copas? Fermín las trajo acá. Las estaba por mandar a Buenos Aires en una encomienda. Pero Teté las descubrió. No sé, ahora las tiene Costa. Lo planea agarrar cuando las venga a buscar. Pero no entiendo nada. Fermín recién se va a enterar cuando llegue la encomienda vacía. No, nos pidió que le avisáramos a usted, señora. Que el correo no va a salir por unos días. Que usted le va a avisar a Coraje. Entonces cuando él venga a buscarla, lo va a agarrar. Sí, que espere. Coraje no va a aparecer. No, no, señora. Coraje tiene que aparecer. Hay que encontrar esas copas y devolvérselas a Fermín. Porque cuando vea que la encomienda está vacía, lo vamos a tener de nuevo acá y contándole toda Costa, furioso. Pero, ¿cómo vamos a hacer? Yo voy a hablar con él y después armamos el plan. Bueno, si puedo ayudarlo en algo. No, 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 Amanda. Ya hizo suficiente. Muchas gracias. Bien, pero... Téngame en cuenta, por favor. ¿Cómo está la jauregui, eh? Otra que se desvive por Coraje. Mecha, terminala. Yo después te voy a decir lo que tenés que hacer. ¿Vos estás bien? Por supuesto. Estoy bien. No, 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 no Gracias.